hoy les traemos un nuevo vídeo de cómo llegar al aeropuerto internacional de nicaragua augusto césar sandino los medios de transporte de este aeropuerto son las rutas que van a tipitapa la ruta 266 que tiene la terminal en la zona franca las mercedes el aeropuerto está ubicado en el kilómetro 12 carretera norte hay tres hoteles cerca del aeropuerto hay una aduana aérea hay una gasolinera dos gasolineras perdón y pues usted puede ingresar al aeropuerto pues a pie en vehículo autobús bus también dentro del aeropuerto de las instalaciones está el aeropuerto de la línea aérea la costeña acá la costeña viaja con vuelos nacionales a puerto cabeza río san juan bluefield cornayland la isla de ometepe y ofrece vuelo a tegusigalpa acá pueden ver la aduana aérea que es donde pues ustedes aduana todo lo que viene por la carga aérea y pues las maletas que son retenidas para el pago de impuestos el aeropuerto ofrece vuelos de managua a panamá san salvador honduras guatemala costa rica méxico houston san francisco miami y pues con interconexiones a españa y otros países que necesita para viajar ahora va a necesitar la prueba del cobit negativo pasaporte itinerario de viaje y si viaja a panamá la vacuna de la fiebre amarilla así que pues estas son las inmediaciones del aeropuerto para llegar al aeropuerto pues lo puede hacer sobre la carretera norte es la única vía de acceso y esta es la entrada como pueden ver este aeropuerto fue reconstruido hace en el año 2000 2004 tiene una infraestructura muy moderna es muy seguro y pues tiene parqueo privado que se paga para las personas que vienen a esperar a los viajeros a los pasajeros o a dejarlo así que pues ya saben dónde está ubicado el aeropuerto y pues esta es la carretera norte del kilómetro 12 así que pues espero les haya gustado el vídeo lo compartan y si tienen alguna pregunta comentario nosotros pues los estaremos respondiendo hasta la próxima y pues ahí se cuidan y se ven a la próxima y se ven Gracias por ver el video.